Juego de Estrellas supone un honor, supone también algo que sin duda alguna es deseado por muchos de los jugadores. Incluso hemos escuchado de varios decir que su primera meta del año es ir al Juego de Estrellas. Después avanzan por los logros colectivos y otras marcas individuales. Pero es que ir al Juego de Estrellas, en muchos casos, quizás la mayoría de ellos, da cuenta de que tuviste una buena mitad de temporada. Y es premiado con tu lugar en el juego que se celebra a mitad de temporada. Sin embargo, yo no sé qué piensas tú, pero a José Altuve ha decidido por tercera vez no asistir al Juego de Estrellas. Y esto ha encendido una polémica alrededor de Astro Boy. ¿Qué opinas de la decisión de Altuve? Antes de que sientas de que te estoy dejando como que contra la espada y la pared. Puedo opinar yo primero si lo deseas muy simplemente y después puedo argumentar. Altuve puede hacer lo que le dé su gana. Adelante. No, Altuve no puede hacer lo que le dé su gana. Porque si quiere hacer lo que le dé su gana, que se vaya a una isla desierta donde no dependa de nadie. Él depende de los fanáticos. Altuve, como todos los peloteros, dependen de los fanáticos. Depende de la opinión pública. Y si usted es pelotero, amigo, hermano pelotero, usted todavía no entiende y tiene esa duda. Y tú dices, pero ¿por qué yo tengo que estar lidiando con los fanáticos? Pero si usted no quiere lidiar con los fanáticos, pues no juegue pelota profesional. Juegue pelota amateur que no tiene fanáticos. No, sí. En Panamá el béisbol juvenil tiene más fanáticos que el profesional. Ah, bueno, no, 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 no. Pero digo, pelota amateur de... O sea, si tú te vas a jugar pelota amateur, por ejemplo, te lo llevo a Maracaibo. Si te vas a jugar béisbol en los ositos, los fanáticos son los que están bebiendo... Ay, hay presión en los ositos. ¿Cómo vas a decir que no? Claro, claro que hay afición, pero no hay presión. Es decir, o sea, no hay presión. Bueno, no, 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 no voy a poner, no voy a poner con este tema, este tema más serio que es. Porque si tú, si en los ositos te dicen que vas al juego de estrellas de los ositos, ¿verdad? Porque es que los fanáticos te escogieron. Y tú dices, no, porque es que yo ese día me voy a quedar acostado durmiendo. No pasa nada. Avancemos, avancemos al fanático. Avancemos, avancemos. El clotero de grandes ligas, si le debe al fanático... Todo. 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 Porque si no, no es béisbol profesional. Porque si el fanático no paga entrada, no hay negocio. O sea, ¿tú crees que porque Altuve no vaya al juego de estrellas va a estar vacío el Glove Fly Field? No, 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 no. Eso no es, eso no es. O sea, que los fanáticos de los astros no van a apoyar Altuve el... No, no, no. El granudo al viernes de grandes ligas porque él no fue al juego de estrellas. Eso no es, eso no es. Ah. Él no es el único pelotero que existe. Ok, entonces él puede hacer lo que le dé la gana. No, porque si todos los peloteros hacen lo que... Porque si tú le dices al pelotero... No, no, no. O hagan lo que les dé la gana. Entonces los peloteros... Te voy a decir una... Mira. Es que cada quien está haciendo lo que le dé la gana, Leo. Pero es más fácil para los peloteros. ¿Sabes qué es más fácil? Decir, decir... No, yo me voy a quedar descansando. Sí. Entonces no hagamos juego de estrellas, que se acabe esa vaina. Eh, no. No, que se acabe. No. Que se acabe el juego de estrellas. O sea, el pelotero que está asismando... Se la pongo mejor a todos los peloteros. A todos los peloteros. La realidad es que al 90% de los peloteros, todos los que son peloteros, que hoy en día, en la actualidad, los que tienen más de, por lo menos, más de cinco años en las grandes ligas, o cuatro, ya dicen estoy cansado, necesito descansar, esto, o sea... Entonces eliminemos el juego de estrellas. No. Pero eliminemos los bonos del juego de estrellas. Eliminemos el billete que viene con el juego de estrellas. Eliminemos el prestigio del juego de estrellas. Pero ¿por qué va? ¿Por qué? ¿Por qué por la decisión de uno? Escucha esto. Yo no quiero ver... Así como José Altuve está diciendo por tercer año consecutivo, no voy al juego de estrellas. Yo no quiero que el día que José Altuve tenga una placa como Salón de la Fama de los Astros de Houston o Salón de la Fama inclusive de Cooperstown que diga fue a 12 juegos de estrellas. Convocado a 12 juegos de estrellas. No, 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 no. ¿Sabes por qué? Porque él no le importa eso. Porque José Altuve no le da importancia al juego de estrellas. No necesariamente tiene que ser así. No tiene que ser así. Sí, pero es que tienes que... Lo que pasa es que para ti es cerrado. O sea, o es así o se acabó. Si yo te digo a ti que José Altuve le está dando más importancia a su salud, a su equipo, que es el que le paga, no quiere decir que no le esté dando importancia al juego de estrellas. ¿Verdad? Otra vez, no vayas al extremos. Estamos en el caso de Altuve y la decisión de José Altuve... ¿Para qué vamos a hacer un juego de estrellas que no tiene estrellas? No, no, no. Claro que hay estrellas. Marcus Simin es una estrella. Claro. Y va a ser el titular suplente. El tiempo es el que ganó el voto popular. Ese es el problema. El problema no es el juego de estrellas. Entonces hagamos un evento. El problema son las reglas. No. Que el panacheco no se involucre. Entonces, tú sabes cuál va... Si los ratings de televisión son malos, tú sabes quién va a ver el juego de estrellas, ¿no? Como tú quieras, Leo. Yo estoy otra vez, otra vez, en el punto de José Altuve. Yo no estoy ni si los ratings son malos, si lo va a ver no sé quién. Yo estoy allí. En que opinemos sobre la decisión de José Altuve y el escándalo que se ha armado porque él decidió por tercera vez no ir al juego de estrellas. Es Rafael Devers también. Ok. Lleva entonces a Rafael Devers. Trae a Rafael Devers, que es el mismo caso, y aplica perfecto. No está aprovechando el juego de estrellas para otra cosa que no sea su descanso por una molestia física. O sea, no eres tú, ni soy yo, los que estamos en el cuerpo de ellos para decir es que eso es mentira, eso no le duele. Por ejemplo, como he escuchado decir. O sea, eso es mentira. Eso es que eso es una excusa. Bueno, yo conozco, yo sé varios peloteros que ya están retirados, que no llegaron a decir, a inventarse lesiones para no ir a juegos de estrellas. Eso no es nada nuevo. Ok. Entonces, Altuve es uno de ellos. Entonces, no estamos hablando de Altuve solamente. Entiende. Entonces, la importancia no es Altuve contra los fanáticos. El tema es la poca importancia del evento. Es peloteros como Altuve. Como Altuve. ¿Y por qué digo como Altuve? Porque Altuve puede tener muchísimas cosas buenas. Yo soy fan de Altuve. Pero cuando Altuve me desestima el juego de estrellas, entonces, en cuanto a juegos de estrellas... Pero, ¿por qué tú puedes decir que esté desestimando el juego de estrellas? Pero, hay otra versión. ¿Tú me dices a mí? Altuve se resuma otra cosa más. Altuve se resuma otra cosa más. Y ustedes saben lo que me refiero. Dilo, no hay problema. Voy con la recta. Voy con la recta. Ustedes saben que es lo que no le gusta Altuve es que se toque. Pero, como aquí no hay pelos en la lengua, aquí se toca. Lo abuché. Lo abuché. A nivel nacional. ¿Y por qué? Porque existe una sombra todavía del 2017 latente del tema de robo de estrellas. Esa es una de las grandes razones. Ahora, ahora bien, ahora bien. ¿Cómo yo, como José Altuve, si yo soy José Altuve, y yo quiero evitar disipar todas estas cosas que han pasado alrededor de esto? Tú no sabes si él quiere. Tú no sabes si él quiere. Tú no sabes si él quiere. Bueno, si yo quisiera... Al no quiere disipar las dudas. No, no, no. Tú no sabes. Tú no sabes. Nadie quiere vivir bajo las dudas. Pero Quente dijo que no. Él dijo que no, ¿qué? Que no quiera vivir sobre esas sombras. ¿Quién te dijo? O sea, que la lógica te lo indique no quiere decir que él lo quiera. Es que hay gente ilógica. Que cuando tú, a ti te están señalando de algo y tú dices... Pero eso ya dijo que no. Eso es mentira. Ya él dijo que no. Ya él dijo que no. La única vez que habló de eso dijo que no. Y ya. Ah, qué fácil. Ah, ya. Te creo. Es fácil. Es fácil. No, fácil es convencerte a ti de algo. O sea, o es así o no es así. O sea, a ti te convence que José Altuve, los astros de Houston y el dueño de los astros hayan dicho públicamente en una rueda de prensa. Ey, ve que aquí no pasó nada. Ah, pero suspendieron al manager. A Carlos Beltrán. Ya, pero es que yo no me puedo ir a otro lado que no sea lo que realmente pasó. Yo no puedo suponer nada. Lo mismo pasa con las reglas del juego de estrellas. ¿Qué pasa con las reglas del juego de estrellas? A ti te convocan, tú te ganas el bono, por cierto. En tu placa y en tu perfil de baseball referee y en todos lados van a anotarte. Altuve lo puedes contar. Escúchame bien. Lo puedes contar. Te guste o no. Con su novena participación en Juego de Estrellas y su sexta... Sí, uno, invitación. Y su sexta, su novena selección de Juego de Estrellas y su sexta por los votos de los fanáticos. O sea, esos mismos que tú estás diciendo que deberían, no sé qué, o sea, porque no deberían ni verlo, ni ir para el estadio, ni nada. Han votado seis veces por José Altuve y esta no es la primera vez que él se baja y este año volvió a ganar el voto popular. O sea, a la gente poco o nada le importa lo que tú estás planteando en relación con lo que se supone está haciendo José Altuve contra el fanático. Precisamente, la gente está votando por un jugador que es popular. Pero ya es tercera vez que no va a jugar el juego, que decide no ir a pesar de ganarse la oportunidad de hacerlo.